¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, vaya por delante. Lo único que ha hecho el Madrid es no aprovechar la oportunidad que tenía de asegurar la primera plaza y que la última jornada fuera un trámite. Para mí lo sigue siendo, o sea, no me entra en la cabeza se juegue con quien se juegue que en la última jornada el Madrid no acabe ganando y clasificándose como primero de grupo de cara a los octavos de final. Pero sí es verdad que, hombre, que te disgusta y entiendo que hoy Ancelotti, después lo escucharemos, debe estar Moscatel porque cuando regalas sobre todo la primera parte cuando no sales con la intensidad y la agresividad que se le demanda a un equipo como el Real Madrid pues al final acaba pasando lo que ha pasado que el Madrid ha perdido ha habido ahí una luz de esperanza cuando han recordado diferencias con 2-1 ha tenido incluso una oportunidad muy clara Vinicius pero sería justificar sería justificar yo creo que hoy el Madrid ha merecido perder no me vale la excusa de las rotaciones porque me contradeciría a mí mismo siempre he mantenido que este equipo tiene 22 o 24 titulares que en cualquier momento pueden jugar y con los que han salido hoy si hubieran salido con la intensidad y la agresividad que ha demostrado el equipo alemán pues seguramente hubiera ganado sin ningún problema por lo tanto creo que la rotación no vale de excusa además esa rotación tendría que servir para que jugadores que no son tan habituales pues demostraran o le demostraran a Ancelotti que tiene nivel para jugar de titulares y por tanto no ha acabado de entender esa falta de agresividad y de intensidad y de concentración que ha mostrado el equipo sobre todo en los primeros 30 o 35 minutos entonces es verdad que después se han reaccionado que han tenido oportunidades pero yo creo que el trabajo ya lo había hecho el Lazy poniéndose 2-0 y ya encarando el partido con mucha ventaja se ha intentado pero pero bueno ¿qué vamos a hacer? el fútbol es así a veces se gana, a veces se pierde y a veces se empata con las cosas del fútbol que diría que pero bueno si Modric, Benzema ni Valverde es otro equipo no, no, no yo creo que no es otro equipo yo creo que hoy los que han jugado tienen nivel sobrado para haber ganado y para hacer lo mismo que si estuvieran Modric, Benzema y Valverde Rodrigo creo que ha demostrado sobradamente que le puede disputar el puesto a Valverde Vinicius ha jugado en su banda y ha mantenido ahí la titularidad Rodrigo incluso ha demostrado que puede suplir pues con garantías a Karim Benzema cuando en otras ocasiones Marco Asensio no ha sido de los peores no ha sido de los a mí Marco Asensio me ha gustado creo que ha tenido buena actitud y ha y ha tenido pues bueno pues agresividad cuando la ha necesitado el equipo pero después ha habido no sé defensa en el centro del campo han llegado muy sueltos los los jugadores demasiados errores en defensa claro no podemos echar la culpa de las rotaciones en defensa a la derrota o sea es que en defensa ha jugado Lucas Vázquez y dices hombre no es Carvajal no hay tanta diferencia entre el rendimiento que dio el año pasado Lucas Vázquez cuando cayó lesionado a Carvajal y el que ha podido dar Carvajal en estos en estos partidos en el centro de la defensa estaban Milita y Rüdiger muchos decían que Rüdiger tenía que que jugar sí o sí estaba Nacho también que siempre es un jugador que cumple por tanto Camavinga quizás sí también flojete pero sobre todo no me gustaría individualizar yo creo que es un problema de que el equipo ha salido carente de la concentración necesaria para afrontar este partido es verdad que alguien puede decir bueno pues son humanos son máquinas y por mucho que Ancelotti intente motivarlos intente que el equipo salga concentrado eso a veces es difícil es difícil y ni con los cambios eso ha solucionado bueno es verdad que en la segunda parte el equipo ha estado mejor el equipo ha estado mejor pero pero es igual es igual aún con ocasiones perdidas el Leicic también ha tenido ocasiones para hacer el 3-1 ha llegado ya pues en el minuto 80 fruto para mí de un error en defensa entra muy suelto Werner en el en el palo largo y bueno esto es lo que ha provocado que el Real Madrid al final acabe acabe en esa en esa derrota bueno me preguntáis por aquí en Cuncu posible fichaje futuro del Madrid yo creo que no yo creo que si no ha llegado este año después de la ausencia de Mbappé yo creo que que va a ser difícil que en Cuncu llegue al Madrid no lo ha hecho mal hoy pero también es verdad que no está teniendo una temporada tan buena como la del año pasado era difícil repetir la temporada del año pasado pero vamos a ver yo me da la sensación que no le da para jugar en el Madrid hombre si vuelve a hacer los goles que hizo el pasado año igual igual al final acaban fijándose otra vez en él el Real Madrid pero me extrañaría me extrañaría este partido sobraba sí pero hay que ganarlos los partidos que sobran también hay que ganarlos o sea estás clasificado estás no matemáticamente pero con tenías casi todos los números para ser primero aún perdiendo pero hombre cuanta antes soluciones estas cosas mejor y hoy el Madrid pues ha desaprovechado eso una oportunidad para ser primero primero de grupo y asegurar esa clasificación para octavos de final y afrontar el último partido bueno pues igual con un partido con un equipo parecido al de hoy porque hay lo que hay y son muy buenos todos los que pueden salir tampoco me extrañaría que repitiera igual por la falta de concentración Ancelotti hace algún cambio pero bueno yo creo que no diferirá mucho la alineación que presente la próxima semana con la que ha jugado hoy este este partido puede ser que han encontrado a Celtic en casa y no se juegan nada malo será efectivamente si si el tema el el tema no es el resultado el tema es que hombre que no es la primera vez en un tipo de partido como este el equipo sale demasiado relajado y con falta de concentración eso es lo que preocupa un poco ¿no? de que que falta hace tiene que esperar a la última jornada para ganar el partido me contaba alguien por aquí o he leído en algún sitio que Diego Cordoba ha rajado un poquito ha rajado un poquito de de la actitud que le ha visto al equipo me gustaría conocer voy a ver si puedo mira lo dice rajada en tipo de juego dice nos había avisado el míster no podemos defender así de mal me lo temía no estamos en el partido hemos perdido duelos y es por falta de intensidad en el 3-1 uno de la defensa tiene que salir a tapar al lateral bueno pues un poco sin saber lo que había dicho Thibaut Courtois un poco lo que yo he comentado el equipo ha salido demasiado relajado cuando se dice que no podemos defender así de mal Thibaut Courtois entiendo que no está señalando solo a la defensa defender defienden todos sobre todo el centro del campo para atrás y cuando a un equipo le llegan tan suelto como le llegaban los jugadores del Leic a la zona defensiva del Real Madrid el problema también viene del centro del campo y incluso de delante que no se ha presionado lo suficiente y han llegado demasiado cómodos los centrocampistas y los delanteros del Leic y en el 3-1 pues toda la razón alguien tenía que haber salido a tapar el centro del lateral no puedes entrar con esa comodidad levantar la cabeza y colocársela a Berners donde se la ha colocado o sea que Thibaut Courtois no dice algo que no hayamos visto todos los que hemos presenciado el partido dice que me lo temía no estábamos en el partido hemos perdido duelos y eso es por falta de intensidad totalmente no puede ser que encajemos dos goles en dos saques de banda aún más recibiendo el primero lo que no puede faltar es la intensidad si hubiéramos estado más precisos hubiéramos llegado más pues lo ha dicho Thibaut Courtois que estaba sobre el terreno de juego y que más pues se puede añadir porque tiene más razón que un santo entiendo que Thibaut esté cabreado y entenderé que hoy en la rueda de prensa pues Carleto le estiré de las orejas a más de uno y más de dos porque aunque estés ya pues clasificado para la segunda ronda no puedes afrontar el partido como lo ha afrontado hoy de lo que ha sido la jornada el Sevilla buena noticia para el Sevilla que ha alcanzado su clasificación para el Europa League y que todavía mantiene esperanzas y la posibilidad de meterse en la Champions es casi un milagro es casi un imposible pero yo creo que hoy ha dado un paso de gigante para asegurar que da lo que puede aspirar da la clasificación para estar en la Europa League me pregunta ¿qué es lo que puede aspirar?